Bueno, hoy en un rato de famoseo estaremos hablando con la primerísima actriz Elba Escobar, que no solo además de ser una tremendísima actriz es cantante, escritora, animadora, mira un sinfín de cosas que esta mujer es una de las venezolanas más famosas que tenemos y de las más talentosísimas Hoy tengo el placer de entrevistarla a ella, estoy súper, súper emocionada de verdad de tenerte aquí Gracias mi amor, gracias por la invitación Un saludo a toda la gente que se conecte con este canal Exacto ¿Cómo le llamas el programa? El programa se llama Un Rato de Famoseo ¿Famoseo? Ah, suena rico Sí, porque es algo distinto, lo usan mucho allá en España y Madrid porque, ¿sabes? Le gusta famoseo, yo lo llamo cuando la gente siempre está entre los famosos Ajá Entonces, ¿sabes? Y va a un momento grande donde suelen ir los famosos Sí, entonces es algo distinto, ¿sabes? No, no de farándula, ¿sabes? No veo un nombre como típico de siempre, ¿verdad? Sí Pero me gustó este nombre porque de famoseo se entiende y es un ratico compartiendo con un famoso, ¿sabes? Me gustó Chévere Sí, bueno Desde hace tiempo no te hemos vuelto a ver en una producción, o sea, una producción dramática ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Bueno, yo, la verdad es que desde que llegué aquí a Miami lo único que he hecho es teatro He vivido del teatro, he trabajado todo el tiempo en teatro, cinco años ya haciendo teatro Hasta este momento en que comencé ya a hacer mi programa de televisión que se llama Entre Cuatro, aquí en Estados Unidos lo pasan por un canal de cable que se llama Comcast Ok Y también se puede ver por Vivo Play, que lo ven todos los venezolanos Ah, bueno En todas partes del mundo, porque este ve Venezuela y por YouTube ¿Y de qué trata el programa? ¿Tú has visto alguna vez un programa que se llama The View? ¿The View? Que es un programa, cuatro mujeres, americano, un programa de muchos de una, desde larga data, muy famoso Trabaja, por cierto, en ese programa, esta Wuppie Goldberg Ok, ah, ya, ya Yo soy como la Wuppie Goldberg de la versión menos hola Ya Sí, es un programa de cuatro mujeres hablando de temas distintos Perfecto Política, educación, economía, farámbula, famoseo Ya, me parece muy bien Y trabajas con otras tres, ¿no? Sí, con una periodista, Verónica Raskin, con una cantante de la comunidad LGBT, Karin Martelo Vale Y con una, con una comediante, Anjan Mariana Anjan Mariana, yo la amo a ella, te lo juro, me encanta Sí, la amo, yo también la amo Ok, buenísimo ¿Crees que las oportunidades para las actrices venezolanas en el medio artístico aquí en Miami ¿Está un poquito cuesta arriba o eso? Sí, sí, sí es cuesta arriba, sí Hay que reconocerlo Entre otras cosas porque la mayoría de las producciones que se están haciendo ahora Son producciones para el mundo latino aquí en Estados Unidos Son producciones dirigidas al público mexicano Que es la mayoría latina de Estados Unidos Entonces casi todas las historias tienen que ver con, 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 con México Con, con la situación de México Y con historias de, de personas mexicanas, madres mexicanas, hijos mexicanos Y claro, si tú vas a hacer un casting como venezolanas Claro Y delante de ti hay 20 mexicanas, obvio que ellas tienen más posibilidades Tienen más posibilidades, ya, porque bueno Aunque uno haga el acento neutro Sí, exacto Porque sí puede ser el acento neutro Sí, es que cuando, cuando veía clases con Rubén Morales También tenía que hacer el acento neutro Entonces, aunque tú también es bien, el acento neutro Pronuncies bien las S Y las J Y las J Y las J Entonces, no importa Es verdad De estos dos unos, uno es mexicana Exacto Sí, eso es lo que me parece el acento neutro Pero bueno Nada, buenísimo Mira, dame cinco segundos Voy a buscar unas preguntitas aquí Y te vamos a hacer un reto de preguntas incómodas ¿En cinco segundos? Sí, en cinco segundos Ok Vale, yo te voy a hacer Te voy a explicar Vamos a responder la pregunta Tú vas a agarrar tres, yo voy a agarrar tres Tú vas a preguntar tres a mí Yo te voy a preguntar tres a ti Bueno, ¿qué es lo más estúpido o bobo que hayas hecho nunca? ¿Qué crees que hayas hecho nunca? No, pero espérate un momentico Esa es una pregunta impropia Bueno Porque yo vivo todo el tiempo haciendo cosas bobes Y estoy constantemente O sea, olvidé O sea, mamarracha ¿Tienes a alguien fetiche? ¿Algún fetiche? ¿Algún fetiche? ¿Algún fetiche? ¿Inconfesable? ¿Inconfesable? ¿Cuál es? La verdad ¿Fetiche? No, no me veo fetiche Yo creo que soy muy clásico Me voy por los clasiquitos ¿Para qué haces esas preguntas entonces? Bueno ¿Te has peleado alguna vez en un set de grabación? No En realidad yo no me he peleado nunca en particular con alguien Pero sí he tenido momentos de mucha rabia De mucho disgusto en general Con producción, con todo En un set de grabación Una vez estaba muy molesta, muy iracunda Porque había dejado el cigarrillo Entonces no me acuerdo qué pasó En el set que yo dije Pero bueno ¿Hasta cuándo? ¿Y qué está repitiendo? Y esto y aquello Y yo me puse Y el director muy inteligente Muy cómico Muy amigo mío Dijo que era el hermano Renato Gutiérrez El hermano de Amanda Dijo Por favor No le hagan mucho caso a Elba Que está dejando el cigarrillo Y está histérica ¡Qué tópico! Bueno Pero es que quizás El dejar el cigarrillo Yo creo que deja a la gente muy ansiosa A veces Y afortunadamente lo dejé Lo dejé Qué bien Qué bien que lo lograste Porque yo de verdad Con el cigarrillo Gracias Esta es la tercera ¿Verdad? Sí, esta es la tercera Voy ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto Durante un mes? Durante un mes ¡Uuuu! Oh my God Bueno yo Si me tocara ser alta Creo que sería a mí Yo creo que sería una a mí Te lo juro Iré a concursar Te lo presentaría A un mes Bueno en Argentina En donde esté En donde esté Y bueno La última por acá A ver ¿Has hecho algo De lo que te arrepientes Después de haber consumido alcohol? Ah es Bajo los efectos del alcohol Exacto Bajo los efectos del alcohol ¿Seguro hay alguna cosa? No, tú sabes lo que pasa Que cuando yo era pequeña Y salía Bueno joven Y salía Mi papá me decía No hagas nunca nada De lo que te tengas Que arrepentir después Entonces claro Él me daba a mí Una opción de elegir Si yo pensaba Que me iba a arrepentir Probablemente no lo haría Ya Pero si lo hacía No tenía permiso Para arrepentirme Ya ¿Entiendes? Ya, ya Entonces el arrepentimiento No es algo Que está en mi genética Bueno al final Si hacías tus desastres No te arrepentía No te arrepentía Puede ser que haya hecho Algunos desastres No te arrepentí Lo asumí como un aprendizado Pues me parece muy bien Bueno vamos a continuar ¿Qué novela que hayas hecho Crees que marcó Un antes Y después de la carrera De la tuva ¿Novela? Sí Bueno En realidad Yo tuve muy buenas novelas Y muy buenas Una gran trayectoria Pero yo creo que Lo que marcó Un antes Y un después En mi carrera Fue mi vida cinematográfica Fue cuando empecé a hacer cine Y hubo un momento En que yo hice Tres películas En tres años distintos Pero las dos primeras Que hice En los dos años anteriores No se habían estrenado Y se estrenaron Todas juntas Que fue Costel de camarones Pero una comedia Homicidio culposo Que era una tragedia Basada en un caso real Y La casa de agua Entonces fueron Tres películas Completamente distintas Que se estrenaron Las tres en el mismo año Y allí mi carrera Hizo como Porque Bueno me gané Todos los premios Porque Hice tres personajes distintos Entonces estabas Por ejemplo Una nominación Tres veces Porque tenías Tres personajes distintos Sí Entonces fue muy Ahí cambió mi carrera De alguna manera Porque yo En televisión Yo nunca fui protagonista Hacía buenos personajes Pero nunca fui protagonista Y en cine sí Entonces ahí como que Entró en un lugar Como de respeto Entraste Bueno claro Fue bien linda Vamos a tener respeto A nuestro queridísimo Elber Cobarde Y a ver ¿Qué película de esas Volverías a hacer Sin pensarlo? Bueno Yo volvería a hacer La casa de agua Esa película me encantó Además en esa película Trabajé con Con Dory Well Y con Hilda Vera Dos glorias Bueno Dos glorias Dory Well Una gloria En la televisión Hilda Vera Una gloria Del cine Entonces era Y con Franklin Franklin hacía el personaje De San Verón Acosta El poeta Entonces fue Una experiencia muy hermosa Que bien pues Me encanta Me encanta que Que volvieras a hacer eso Para revivir Como esos momentos Que tuviste en ese momento Y además Desde una perspectiva Distinta A lo mejor uno tendría Como Hay algo en la En la profesión Que es inmadurez profesional Que a medida de los años Cuando vas madurando Uno añora Haber hecho Algunos personajes Que hiciste de joven Con la madurez profesional Que tiene ahora Es verdad Es verdad Sí es verdad Bueno de hecho Tengo una pregunta Con respecto a eso ¿Cuál crees que ha sido El personaje más difícil Dentro de tus películas O hasta en las novelas Que te ha tocado interpretar? Sí bueno Yo no he encontrado Grandes dificultades A mi profesión Porque lo amo Y nací con el don Agradezco a Dios Gracias Es una cosa que realmente No Lo tienes o no lo tienes Y Dios te manda Con algunos dones A mi me tocó este El de poder interpretar Otros seres humanos Con nivel de verdad Hacérselos creer a la gente Creérmelos yo Entonces no hay un asunto De nivel de dificultad Pero si hay Ciertas dificultades Técnicas Por ejemplo Logísticas Por ejemplo Cuando hicimos Este Macho y hembra Eso fue una película Que dio mucho De que hablar en Venezuela En una época En que nunca había aparecido Una escena De los poderes Rezándose No era fuerte Era Distinto Era lo que Entonces No es que haya sido Difícil esa escena Sino que Hubo cosas logísticas Desde el punto de vista De la intimidad Después hubo una escena De Menage Troaco Orlando Urdaneta Irene Ercile y yo Que es una película Icónica del cine venezolano Todos los varones Nos deseaban A Irene Ercile y a mi Por haber hecho Esas escenas Pero era la intimidad Del personaje Para mi fue Una cosa fácil de hacer Porque era la intimidad Del personaje Lo difícil es la logística Tu sabes Que poco personal Que no se que Que vamos a estar nosotros Nada más Que los desnudos Que vamos a hacer Tomas cortas Para que no sea Una película Claro Este Erótica Era una película Sobre la historia De estos tres personajes Y se veía la sensualidad Del momento sexual De ellos tres Fue bellísima Pues me imagino Pero tendré que ver Todas esas películas Porque tiene bastante Es en YouTube Ah bueno Si está en YouTube Pues la voy a ver Mira vamos con otro reto Rapidito Estos son diez preguntas Rápidas Lo primero que se tiene que Acuérdate que yo soy mayor Soy lenta Vale Tranquila Pero seguramente Le más me pide que yo Seguramente A ver Comida favorita El Pabellón Película favorita Uy Eso si está difícil Pero yo podría decir Que Wow Que la saga del padrino No la he visto Pero ¿De quién es? El padrino Tiene que ver las tres Después Bueno exacto Perdónenlo Que es un niño muy joven Es millennial Este es otra generación Millenial Lo empiezo con la crítica Desde que Ay está haciendo un programa Y no ha visto el padrino No empieces con la técnica Por favor Él lo va a ver Lo voy a ver No de verdad Lo voy a ver Un clásico del cine Del cine Un aroma Jasmines Qué bien Una ciudad Caracas Un hobby Jugar Jueguitos de internet Lo mini juego Candy Crush No Un super poder El espíritu Una actriz Mary Mary Un crush Con un famoso ¿Qué es un crush? Un crush O sea Él se equivoca En el padrino Porque es chiquito Yo me quedo con el crush Porque no tengo Ni puta idea De qué cosa Bueno El crush Es ese amor deseado De toda la vida Un actor deseado Que te hubiera encantado Ahora es como tu sueño Ah Qué lindo Y un color Lila Lila Suavecito Me gusta Ok ¿Has pensado alguna vez Alguna vez Abrir una escuela de teatro? Sí Muchas veces He estado en los planes Incluso con amigas Con Beatriz Valdez Con 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 pero es algo que tienes el estándar motivacional este cuerpo bueno de la llegada a los 60 años y como el cuerpo uno se siente carajita de quitarle el peso y la preocupación y la broma por la edad y un poco como reírnos de todas las circunstancias que tienen que ver con haber cumplido muchos años los dientes el pelo que se te cae las rodillas que te duelen ya no levantas como antes yo me doy cuenta de que yo me di cuenta que soy mayor cuando yo veo un hombre bello y ya no me lo museo sino que le digo a mi amor dios te bendiga que bonito es cuando empieza a bendecir mucho bonito ya está bien bueno ya me siento bien porque me pongo a comentar en facebook a mis primos a mis primitos pequeños que ya son más grandes que yo y cal que dios te bendiga y sabemos que también tenías el estado ni doña ni donita que era muy conocido lo volverás a hacer es que ni doña ni doñita es un estado que lo tendría que hacer ya una mujer de 50 años porque ese es sobre la menopausia gracias a dios hace tiempo que pasé eso va bueno pero está buenísimo entonces bueno se lo pueden regalar a una cincuentona sé que has escrito también dos libros reconciliándome con mi afrodita y ni doña ni doñita si estás escribiendo estás escribiendo otro libro o si este cuerpo que no me deja también también es un libro o sea que tu estando forma forman así como una parte de un libro o sea para escribir y llegar a en ambos casos escribir primero el libro y luego el libro de este cuerpo que no me deja está escrito desde hace ya dos años pero como no lo he editado porque bueno me vine para acá yo tenía mi editorial en venezuela me vine para acá y todo eso pues hice estando ah pues está bien y bueno ya después en el momento en los que tengas un momento que bueno yo sé que aquí todos tenemos una carrera y una movida fuerte con el trabajo porque no es fácil bueno vamos a cerrar esta entrevista ¿cuál crees que ha sido tu mejor momento y por qué? el mismo que me contaste de las películas pero solamente profesional no a nivel no a nivel personal no artístico el mejor momento de mi vida fue el momento en que nació Simón mi hijo el momento del parto fue un momento esplendoroso brillante de luz yo me acuerdo que cuando él salió yo no me anestesía de manera que yo sentí cuando lo expulsé en aquel último fugido que él salió que yo sentí que exploté de luz ahí fue que entendí por qué lo llaman dar a luz ya porque es una explosión de luz y la bendición de tener ese cachorrito cerca de tu cuerpo luego cuando comienzas a alimentarlo con tu propio fluido que produce tu cuerpo es un milagro es un milagro ese es el mejor momento y el segundo mejor momento es cuando Simón se graduó y se quedó en Los Ángeles en el que yo sentí que ya él estaba listo para el mundo que ya no era mío sino que ya yo lo había preparado ya estaba listo para el mundo y él me dijo en esa ocasión me dijo mamá ¿por qué tú no escribes un libro sobre cómo criar a un hijo? y yo le dije ay mi amor ¿cómo voy a escribir yo eso? los hijos son tan diferentes hay madres que tienen cinco hijos y uno es un buen portado el otro no el otro no, no eso es una cosa que yo nunca voy a hacer pero mamá tú lo hiciste conmigo yo soy un buen tipo yo soy un buen ejemplo y eso me pareció el mejor regalo que me ha hecho mi hijo en toda la vida haberme dado haberme honrado con esas palabras decirme qué buena madre eres fue una manera de decirme que él se siente feliz de la forma como lo veo me parece muy lindo que a través de él digas que tengas su o sea que sientas tu mejor momento porque es así yo creo que la parte de la madre y el padre al momento de tener un hijo creo que es el momento más grande de la vida de una persona es hermoso es hermoso otra cosa la profesión es bueno tu trabajo como el trabajo de cualquier otro claro que este tipo de profesión creativa está llena de dones y de bendiciones y de momentos místicos y de momentos mágicos claro pero nada se supera a la vida misma es así mismo bueno y vamos a finalizar con el último reto este también es rapidito este se llama esto o esto es un poco coloquial un poco la montaña o la playa oh eso es muy difícil porque mi sueño es una casita en la montaña que vea la playa en la vida en la vida exacto reggaeton o el trap ¿el qué? el trap ¿qué trap? lo que canta ahora va con no lo he escuchado no, prefiero el reggaeton el reggaeton el reggaeton porque bailo bueno, porque uno no lo quiere el reggaeton yo uso reggaeton el reggaeton yo uso reggaeton la yaca o el bollo en Radio Caracas las dos veces que trabaja en Radio Caracas es cuando votaron ah entonces por eso me da amor igual igual como espectadora respeto mucho todo lo que hizo Radio Caracas para los venezolanos y todo toda la gente que trabajó en Radio Caracas es mis amigos del alma el cine o la TV el cine el cine buena o mala yo la verdad es que la palabra maldad no existe ya en mi vida aunque cuando hago cosas que me sabotean a mi misma este me hago ejercicio de perdón conmigo me perdono por haberme saboteado me perdono por tener creencias limitantes me perdono por haber juzgado y haberme juzgado a mi misma y haberme juzgado a otra persona ese tipo de de ejercicio lo hago casi diariamente entonces no no está metido dentro del espectro de lo que es la palabra maldad claro yo se puede se podría decir que yo soy una buena persona que a veces comete errores que se nota que se nota porque la me encanta me encanta su personalidad Miami o Caracas no Caracas no compite con nada tú me puedes hacer escoger entre Miami y cualquier otra ciudad pero si pones a Caracas Caracas no compite con nada ya soltera o casada soltera me encanta y bueno así culminamos esta maravillosa entrevista con esta grandísima actriz Elba muchísimas gracias por venir a compartir conmigo y darme la oportunidad de entrevistarte a ti o sea una actriz de tanta importancia en nuestro país y con un trayecto tan grande de verdad te lo agradezco muchísimo amén 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 para este trabajo no dejen de suscribirse al canal de YouTube exactamente no dejen de suscribirse a mi canal darle like comentarlo y además de seguir ahí por sus redes sociales cuáles son arroba el becobar todo y listo y la encuentran ahí perfectamente y bueno a mí arroba it's ya bien instagram bien twitter mi gente bueno un placer espero que les haya gustado y no se pierdan el próximo capítulo chau chau